Emile, gracias. Y me dicen que los ángeles son la criatura más bella del mundo. Ahora, debo ser afortunado, porque he trabajado uno. Dicen que los ángeles son la criatura más bella del mundo, pues estos chicos de la túnel de Trujillo son muy afortunados porque esta noche han encontrado más de uno. Por eso, historia de un amor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.